En primer lugar quisiera agradecer al señor Intendente de Bragado, a Aldo San Pedro, quien fue quien lo consiguió para poder hacer esta fiesta. Y también a la diputada provincial, María del Carmen Panriba, que nos consiguió una beca para poder comprar cuatro juegos de tejo. Un tejo que se juega casi todos los fines de semana, porque siempre hay gente acá. Sí, se juega todos los fines de semana, todos los días. Todos los días después de las tres de la tarde estamos acá jugando. Carná, ¿está bien ser rejubilado? ¿Se la pasa bien? Sí, muy bien, muy bien. Acá con unos compañeros, viste, que estamos reunidos todos los días. Y ya como dijo acá él, agradeciendo a todos los que nos van ayudando, viste, porque una vez están, viste, no pueden, hay gente que no puede realmente. Entonces, hay muchas personas, como ya dijo él, que nos ayudan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!